Buenas a todos chicos y chicas y hoy en un vídeo de uslas 2 parte 14 si parte 14 y vamos allá a este juego que soy un crack en este juego soy el puto amo ya pues pues si tarde estamos aquí en el capítulo anterior estaba estaba aquí y paró el vídeo paró el vídeo tengo el volumen a tope a tope si está a tope esto tengo que coger eso ya parece el recién débil que ya parece el recién débil parece el recién débil y ahora presiento que alguien me persigue más que antes así y a rodar manteniendo a no repetir la red y repetidamente ya está tío ya ya o no que ha pasado tenemos buena conexión tenemos buena conexión el brazo no comienla joder me asustó él yo me asustó él y me ha visto a pasar a pasar like a voz yo soy un crack en esto a correr a la otra Mierda, creo que voy a morir, mierda, que ahora, bien, no me persigue, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, joder, y ahora, bueno, el otro se ha ido y el otro, hay dos, aquí, ¿dónde? ¿Aquí? Me ha perseguido, me ha visto, está aquí, siempre repito, pero, pero me gusta como, la forma de correr, de las personas, la forma de correr. Corre, vamos, aquí, aquí me escondo, que asco, que asco, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿Dónde está? Hoy estoy en plan concentración, hoy estoy en plan concentración. Hay que cargar, con las pilas, nunca he visto, ya, ya, ya te digo. ¿Qué? Yo puedo ir a través de eso, si pudiéramos la gana. ¿Quién muero contigo? No sé por qué ¿Y ahora? ¡Ah, pilas! Muy bien, siempre que veo pilas estoy feliz ¿Y ahora? Creo que tenemos que encontrar algo Si Toma, ya está En plan Tomb Raider Estoy en una granja Muy bien Estoy en una granja Muy bien No sé cómo se cabe en ese agujero Él tiene una cámara Y muchas pilas Muchos Cosas encima de él Y en cada Cabe La temática de Unlust Bueno ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Por favor! ¡No! No No No, no, me voy Me voy, me voy Es que es la más 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 No, sígame Porque yo No, 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 no Yo, otra vez Ella Ay, si, la haciide comer Tío, otra vez ella, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo, otra vez te persigue unas chicas unas chicas vale, una chica unas no, una una chica tonta con con una grande hacha hacha no es una hacha es otra cosa que no se como se llama y te persiguen en uslas uno te persiguen el Goldo y ahora la chica donde esta donde esta donde esta escondo falta un minuto para el video un minuto si, un minuto no tengo ganas de salir no tengo ganas de salir pero tengo que salir igualmente el sangre siempre siguen el sangre a ver la mina Hay que ir a la mina. Muy raro. Tío, que asco. Bueno, adiós, suscríbete, comparte un comentario, es un video que va a durar nueve minutos. Si, nueve minutos. Y nada, adiós.